Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. A ver, ayer todos fuimos testigos de otro espectáculo lamentable que dio tanto el Presidente de la Nación como una de sus primeras espadas en el Congreso, como es el diputado Venegas Lynch. ¿Y esto por qué lo digo, espectáculo lamentable? Porque otra vez tanto el Presidente como Venegas Lynch cargaron sobre la prensa, cargaron sobre el periodismo. Pero ¿a cuál periodismo cargaron? A aquel periodismo que puede no estar de acuerdo con algunas cosas o puede no estar de acuerdo con todo. Lo que tanto el Presidente como Venegas Lynch olvida, que a nosotros los periodistas nos eligen ustedes que están del otro lado. La persona que no le gusta este programa agarra un control remoto, aprieta un botón y listo, desaparecí. Los programas de televisión, los periodistas, competimos todos los días a toda hora. Y es las personas, los que están del otro lado, los que pueden elegir libremente vernos o no. Venegas Lynch tuvo un paso más adelante y dijo a los periodistas hay que limpiarlos. Esto me hizo acordar automáticamente a Richard Nixon, cuando fue el famoso caso de los documentos del Pentágono y este juicio memorable contra el Washington Post, que Nixon decía que quería un mundo sin periodistas. Y esto lo voy a asociar inmediatamente a este decreto de Javier Milley, que restringe, cercena lo que es el acceso a la información pública. Y me voy a quedar en Nixon y me voy a quedar en el Post. Cuando fue el famoso caso de los documentos del Pentágono, que eran documentos que dejaban al desnudo las mentiras de Nixon en la guerra de Vietnam, el Post lo iba a publicar. Pero Nixon, sabiendo que lo iban a publicar, hace una acción legal para que el Post no lo publique. La causa llega hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué decía el gobierno de Nixon? Que estaba en riesgo la seguridad nacional. ¿Qué decía el Post? Que estaba en riesgo la libertad que tenían los ciudadanos norteamericanos de tener acceso a la información pública. ¿Cuál fue la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? En un fallo absolutamente memorable, antológico. Dijo que era mucho más importante para sostener el sistema que los ciudadanos norteamericanos puedan acceder a una información que se consideraba la pública. ¿Y qué hizo el Post? Publicó los documentos que fue cuando comienza a caer el gobierno de Richard Nixon. Por eso, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque me parece que estos temas los vamos a charlar y vamos a aprender mucho. Hoy nos va a acompañar en sobremesa Omar Rincón. Él es periodista, es académico, es ensayista del tema de periodismo, medio, cultura, entretenimiento, comunicación política. Omar es colombiano y está en la provincia de Jujuy porque viene a participar, y estuvo participando hasta hace minutos de esta actividad extraordinaria que está llevando adelante la Universidad Nacional de Jujuy en su Facultad de Humanidades, que es este ENACOM, este encuentro de comunicadores donde se debaten y se discuten temas que tienen que ver con la comunicación y sobre todo con la comunicación de este siglo XXI. En 30 segundos estamos con Omar. Lo habíamos anunciado. Omar, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Andrés, alegría de estar aquí en la Argentina, en Jujuy, en este momento curioso, desde afuera sorprendente que vive la Argentina. ¿Te genera curiosidad? ¿Qué es lo que te genera? Es que Argentina, en el término, digamos, por ejemplo, Argentina es un ícono legítimo en América Latina en fútbol, digamos. Sí. Grande fuga ahora, anoche le fue bien a la selección, no sé, producen futbolistas, es gran ícono en la carne, en el rock argentino, pero en política es un país que es muy político en el sentido bueno de la política de la discusión, del pensar derechos humanos, de pensar la decencia de eso. Y verlo de mi ley es sorprendente. Es como dice, pero ¿qué pasó allá? O sea, los argentinos pasaron de los más cuerdos a los más locos, o ¿qué pasó para ahí? La Argentina pendular, ¿no? Sí, no, pero es que antes era como que entre derecha e izquierda, pero es que ahora mi ley rompe cualquier... Tiene un problema interpretativo para nosotros, y es que cuando cree que lo comprendiste, pone la cosa más. Te corre el ánimo. Sí, corre y corre, y no se hace cargo lo anterior, o sea, como que siempre va... Yo, para mí la figura, cuando me hizo más sentido, y que entendí para mí de afuera, fue cuando lanzó su libro en Luna Park, porque dije, eso es lo que es él, él es un... Showman. Un showman que va de recital en recital, entonces cada frase que dice va a España como un recital, e insulta a todo el mundo, y todos los periodistas le ponen cuidado y dice, vea, me fue bien, me fue bien, es canchero. Aquí viene, dice eso que hice ayer, y cada semana busco una frase para que los periodistas lo cubran, y digan, oh, el recital estuvo bien, o sea, él se siente como un showrunner yendo de recital en recital, ofendiendo gente, y creo que para plantear el tema que tú arrancaste, para mí la reflexión es si los periodistas debíamos ponerle cuidado a esas estupideces, porque, como yo, si les ponemos cuidado y todo el mundo replica eso, casi que automáticamente le servimos de caja de resonancia a la estupidez, y nos olvidamos que estaba gaseando a los adultos mayores, nos olvidamos que está acabando con la Universidad Pública Argentina, y todos nos concentramos en la lucha casi ególatra entre periodistas. Sí, y nos quedamos en una frase. En una frase, y analizamos, y dice, pedimos respeto, señor presidente, pero si el tipo nunca te va a respetar, ¿por qué le pides respeto a una persona? O los académicos, escribimos una carta protestando, sabemos que el tipo no la va a leer, o sea, nos sentimos valientes escribiendo cartas, o sea, de alguna forma creo que, que este fenómeno de Milley, que es el más, el más, el que ha puesto la cancha más lejos, Bukele, Trump, Bolsonaro, Tienen esa línea de provocar, ellos no gobiernan para el pueblo, al pueblo no les interesa, lo desprecian, al pueblo lo desprecian, ellos son superhéroes adelante, ellos están empecinados en hacernos gobiernos para los periodistas, para que lo visibilicemos, o sea, como que nos han escogido de chivos, o de, ¿cómo llamarlo? Es como de espejo. Claro, ahora, en estos tiempos, en base a lo que estás diciendo, la comunicación política pasa por un programa de televisión, por la portada de un diario, o pasa por las redes sociales, con estos, entre comillas, influencers. Yo creo que son, los teóricos han dicho que hablan de media, ecología mediática, y tienen razón, o sea, ¿dónde comienza una cosa y dónde termina? O sea, si Milley dice eso en un tweet, se puede morir ahí, el X en Argentina no es más del 10%, o sea, el 90% no se hubiera enterado de eso, pero ¿qué pasa? Lo retoma una radio, lo retoma una televisión, lo retoma una prensa, y ahí es donde tiene significación. Yo creo que los medios clásicos, aunque en todo el mundo los denigres, siguen siendo el lugar donde se levanta o se muere algo. Pero tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que, perdón, no cambiar, adaptar el lenguaje al siglo XXI. Yo no puedo escribir como escribía en el siglo XX. Claro, pero lo que digo es que, primero, la sinuosidad. Lo segundo, yo creo que más que, pues el lenguaje sí tiene que ver, pero también el lenguaje audiovisual. O sea, si hay un televidente viéndonos ahora, como estamos en televisión, nosotros nos portamos como decente, ¿no? Tú, Andrés se porta decente, yo me porto decente. Si estuviéramos en YouTube, no tuviéramos estas cámaras, estuviéramos dos... de GoPro o dos celulares, estaríamos, oh, ¿qué va, Andrés? Tú no te hubieras puesto el saco. Y estaríamos diciendo, ¿y qué? Pero este tipo parece, bueno, critiquémoslo como farándula. Hay que criticar a, mire, como farándula es un mal showrunner, sus conciertos no venden, supuestamente escenas, mediocre. Y lo podemos decir tranquilamente, y eso nos apoya en las redes digitales. Sí. Pero la televisión se nos impone, entonces toca por cierta mesura, cierto respeto. Y creo que es donde estamos fallando, que no queremos ser digitales, pero seguimos siendo siglo XX en las puestas en performance. Seguimos siendo analógicos. Sí, exacto. Ahora, ¿cómo convive, según la mirada académica tuya, este mundo analógico que todavía sobrevive con este mundo digital cada vez más avasallante? Yo creo que hay dos cosas, hay o tres cosas para decir. Una, que el mundo analógico se encuentra con el mundo político en una red que es X, ahí viven. Pero que hay un resto del mundo que no convive tanto como el mundo de Facebook y WhatsApp, que es donde vive la mayoría de gente, o el de, que yo llamo Jurassic Park, o el mundo de los zombies, que es donde viven los jóvenes. Entonces, en Facebook y en WhatsApp vive la gente que ya está vendida a su cabeza, no quiere cambiar de opinión, ya cree en el mundo como ellos lo ven. y está gente como nosotros que creemos que el mundo debe ser un poquito más respetuoso, más humano, más derecho. Y los hijos, yo llamo los hijos de, son Jurassic Park, y yo llamo los otros Zombielandia, o los hijos de Walking Dead, que están en Instagram, en YouTube, en TikTok, y que viven felices, se creen los más genios del mundo, geniales, son hinchas de boca, y porque son hinchas de boca pero no participan realmente de la política, están en su causita chiquita. Entonces, yo creo que esos dos mundos no entran por los medios ni por X o por Twitter. Entonces, yo creo que ahí el asunto es que el periodismo se lo fagocitaron. Estos presidentes como Milley y la Red X, o sea, creo que estamos haciendo televisión para X, estamos buscando X, estamos haciendo eso, y se nos olvidó que de pronto hay que hacer medios clásicos todavía de la pausa y eso que a la gente todavía le gusta porque la gente no quiere andar todo el tiempo en eso, o sea, si no, nadie vería este programa. Claro, a mí me asusta cuando yo veo un chico que está, entre comillas lo pongo, informándose, haciendo esto. Claro, pero usted sabe qué pasó, que la investigación dice... Y cree que se está informando. Pero la investigación, hay dos cosas, la investigación dice que la gente en la red cuando hace eso, la pregunta es ¿para qué usa? Ellos responden para informarse porque tú le preguntas si se informan, pero cuando le preguntan realmente ellos ¿para pasar el tiempo? Y si lo miras desde ahí, ¿uno por qué vea televisión? Para pasar el tiempo. ¿Uno por qué vea el fútbol? Para pasar el tiempo. ¿Uno por qué lee? Para pasar el tiempo. No está mal, ¿ves? Sí. Exacto. Es válido. Es válido, y porque no podemos ser geniales todo el día. Y la segunda cosa, que es la que me parece que sí tenemos que estudiar los medios de comunicación ni a un canal de televisión como esto es, ¿cuál es el concepto de información? Y ahí sí creo que hay un rompimiento claro. El concepto de información por un canal de noticias, un medio periodístico, es los políticos, lo que hace la política, la inseguridad y alguna cosa de chimento. Y se acabó. Eso es, hoy deporte, fútbol. Sí, sí, o la inflación en el caso nuestro. Sí, sí, exacto. Esos son como los parámetros de la agenda. Cuando uno le pregunta a los jóvenes qué es la información para ellos, la información de ellos tiene que ver con chisme de farándula, eso les encanta, y lo reconocen, y se me gusta el chisme, pero también tiene que ver con medio ambiente, con comida, con tendencias, con estilo de vida. Las cadenas, macoteras. Sí, con estilo de vida. Y entonces, ellos no van a pasar al lado nuestro. ¿A qué nos toca hacer a nosotros, tipos como tú y yo que ya somos Jurassic Park, nos toca intentar hacer agendas de eso que lleven a la política y que lleven a hablar de esos temas serios que nos interesan. Entonces, por ejemplo, si no hacemos eso, ellos se van a desconectar de nosotros. Entonces, ¿cómo los conectamos? Si ponemos el tema de la economía, digamos, que es fuerte, ahorita que estábamos hablando antes de entrar aquí que anoche hubo un concierto de eso no te va a gustar y si uno comienza a mirar cuánto se gasta un joven en recitales en un mes, es un análisis económico. Obvio. Ahí hay un análisis económico y a partir de ese análisis económico también cuánto deja el concierto del recital de no te va a gustar en la economía de Jujuy. O sea, uno puede comenzar a mostrar y esta economía sí le interesa a un joven la que te pega en el cuerpo, la que es tuya. Pero si te dicen que perdimos, a mí me dicen el dólar blue, el dólar agro, el dólar esto, el dólar esto, los millones de esto, el FNP, yo no entiendo un carajo. Y si me dicen que la inflación subió o no subió, yo lo único que quiero tener para el concierto el próximo mes para pagar mi plan de datos, para tomarme una birra el fin de semana, no sé, ¿me entiende? Esas agendas sí nos conectarían. Pero a ver, ¿y si yo digo que los jóvenes son del mundo de la posverdad? Yo te creería, no, no solamente la posverdad sino el mundo de la fake. Yo le pregunté, le preguntamos una investigación en México a jóvenes de colegio si lo que estaba en internet era falso. Dijeron, sí, todo es fake, todo. O sea, ya no se cree nada. Dije, ¿les preocupa? Dijo, no, nosotros también damos todo fake, los datos que damos son fake, o sea, esto es un mundo de fake. Entonces, ¿a quién le creen? A mis amigos. Un mundo de la mentira. Sí, le creemos a los amigos. ¿Dónde están los vínculos que creemos? Le creemos a los amigos, le creemos un poco a los padres, le creemos a ciertos profesores, o sea, y, pero la otra, están preocupados con que sea todo fake y decían, es divino. Sí, estamos preocupados porque es que mi mamá cree eso y mi tía cree eso, o sea, ellos están preocupados por nosotros y nosotros estamos preocupados por ellos, o sea, esto es el mundo al revés, pero sí funciona un poco desde ahí, ¿ve? ¿Esto lo pudiste ver ahora en Enacón y en la Facultad de Humanidades? Pues, lo que tratamos de decir es que en Enacón lo que estamos diciendo es que los que nos creen, digamos, asumo que tú y yo pertenemos a Jurassic Park, estamos preocupados porque se perdió la densidad del pensamiento, el pensamiento crítico, la decencia, la discusión, los derechos. Te lo decía afuera del aire, la capacidad de discernimiento. Estamos preocupados por eso y lo que yo decía era que también nosotros todo el tiempo estamos quejándonos, diciendo es que antes éramos buenos, es que el calentamiento global se va a acabar el mundo, es que están acabando con los derechos humanos, es que todo el tiempo es un mundo aburrido lo que ofrecemos. En cambio, de decir, oiga, ¿sabe qué? Yo le digo mucho a los jóvenes, es que ustedes son afortunados, hoy el mundo es mucho mejor que antes, hoy no es normal un piropo para una mujer, hoy no es normal acabar con el medio ambiente, hoy no es normal excluir a alguien por su raza o por su nacionalidad, hoy no es, estamos en un mundo mejor, ah, y veremos nosotros, no, es que todo es una porquería, nos están acabando. Entonces, que tenemos que reivindicar que los derechos están ganando la partida y que por eso mi ley es tan ofensivo con eso, que la libertad de expresión es tan bonita que defiende que hasta al presidente diciendo cosas trogloditas, o sea, porque si fuera por de verdad tocaría silenciar a Elon Musk, a Trump, a Maduro y a Milley por decir falsedades y atentar con eso. Y la libertad de expresión permite hasta que usted diga estupideces, señor presidente, ahora, usted me va a prohibir a mí ser estupideces primero que no. Los jóvenes son mucho más volterianos de lo que yo creería entonces. Claro, entonces, exacto, y lo que yo creo que tenemos que hacer es, digamos, que a mí lo que me impresiona es cómo cambiamos las, por ejemplo, yo creo que hay que cambiar agendas de información y modos de informar, y formatos de informar, que tenemos que buscarle otras salidades, que el noticiero ya no nos lo cree, o sea, digo, con el perdón por los presentadores de televisión, pero yo no necesito un presentador de televisión ya nunca más, yo lo puedo decir, describamos, realidad, inteligencia artificial, descríbame el perfecto jujeño, y ponemos un tipo, lo ponemos ahí en el algoritmo, lee el teleprompter, para leer el teleprompter yo no necesito un periodista, para leer un Twitter yo no necesito un periodista. Bueno, el otro día vi en la Deutschland, ¿no es cierto?, un noticiero que lo hizo de punta a punta un holograma. En China también ya existe, hay una presentadora china que lee las noticias. No se equivocó una coma. no, y lee perfecto, el tono perfecto, le puede poner, habla en tono jujeño, te habla en jujeño. Bueno, ¿y eso cómo lo combatimos? Si es que hay que combatirlo. No, o nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar, pero tenemos que ver qué le ganaría a eso, un presentador como tú, que no está tan prolijo, que no es el más guapo, que no es el más guapo, de todo eso, y que le pone sentido a las noticias. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Si tú presentas la noticia y dices, uy, está haciendo calor en jujeño, y presentas eso, y después haces un comentario humano, como decir, jujeño estos días es inestable como nunca, y eso me acuerdo como en el verano del 33. A ver, contar una historia. Claro, tú le pones un comentario, si después, la noticia anterior hablaba de que se robaron 10 millones de dólares, es decir, joder, ¿cómo roban? Pero, pero es que 10 millones de dólares no me cae en mi cabeza, yo me preocupo más cuando no me tapan el hueco, sí, las corrupciones tienen que ver con, con qué es eso, pero estos tipos de verdad no tienen, ve, ese comentario humano, localizado en tu comunidad de Jujuy, tiene más sentido para el televidente que pasemos a la siguiente noticia, es que no tiene mucho, digo, los periodistas estamos desapareciendo porque somos reemplazables, porque leemos tweets, porque repetimos lo que el presidente dice, porque leemos titulares y porque no producimos sentido propio. Ahí está. O sea, y si pudiéramos producir sentido propio, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, no te puede comentar la noticia. A ver, la inteligencia artificial no puede tener empatía con la de Onita que le robaron la recaudación de las empanadas del día. Exacto. Y entonces llega y dice uno, eso sí, o uno puede llegar y ver una noticia, de pronto tú llamas la atención. Bien, vieron la noticia, la noticia era de que un motociclista se accidentó, pero, hay que así, póngala de nuevo y quitémosle el audio y yo comento, mire, si veis lo interesante es la gente mirando, mire, mire, la gente. 80 personas se pararon a ver qué nos pasa, dónde está el morbo. Entonces, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿me entiende? Eso lo hace un ser humano que es capaz de ver, producir sentido y tener singularidad. Eso es lo que no hay, por eso es que los jóvenes que aspiran que quieren ser influencer y youtuber, de un millón, uno triunfa, o sea, claro, o sea, y hay 999 mil fracasados, o sea, no es tan fácil, porque, a ver, yo sigo a un youtuber escocés, pero que vive en España, un tipo interesante, Ramilla, ¿sí? Que hace viajes, la verdad lo sigo, pero tiene una particularidad este chico, a todo le pone contenido. Exacto. Y es que, a todo le pone, absolutamente a todo le pone contenido, desde la mirada de él, de un joven de 27, 28 años, pero me interesa. Si te da algo, yo pongo que el buen periodismo te tiene que dar algo para conversar en el almuerzo, en el café, en el mate. Por eso yo defino el buen periodismo. Si yo veo noticier, no tengo nada que, lo único que tengo que decir, uy, ¿vieron que tantos muertos? No tengo nada que decir, pero si me va una idea para conversar, te la compro. Y es súper fácil, o sea, tú puedes, si uno viene a Jujuy y no encuentra una historia, vuelve, no, ¿qué tal Jujuy? No, la comida buenísima, ¿qué? La misma es alta, ¿y qué? La cerveza, bueno, no viste nada, o sea, no hay una historia, no hay nada que puedas contar. Bueno, pero acá, lo ubicas Oscar Martínez, el actor. Bueno, este señor vive en España, vino hace muy poquito a la Argentina, y un periodista le pregunta qué extraña de Argentina, ¿no? Y esperando que le diga el dulce de leche, el asado, qué sé yo, dice, extraño el país que fuimos. Linda respuesta. Extraño el país que fuimos, y cuando profundiza su respuesta, y es lo que a mí me quedó, hablo del país de la cultura, del país del arte, país que ha desaparecido, y los chicos no lo vieron a eso, y ahí choco con un problema, porque para poder darle contenido y darle historia, tienes que tener un baja de cultura al atrás. Sí, pero fíjate que hay un amigo de Salta, el rulo, que está haciendo un documental sobre un profesor de física que hacía que hubiera un club de física todos los sábados para estudiar física, y logró que la población... Profesor Córdoba. Creo que sí, Daniel. Sí. Algo así. En la Universidad Nacional de Salta. Y cada historia que me contaba era como, es un genio, o sea, que a uno le interesen la física, y que uno haga que un sábado se levante a las 8 de la mañana a saber de física, y que logre que 21% de los estudiantes del Instituto, no sé qué, de Patagonia... Y toda su educación fue no formal. Exacto. Y el tipo lo que decía era simple, decía, yo primero tengo que dar el concepto y después tengo que contar la historia. Entonces él le contaba Pitágoras. Esto es lo que hay que aprender de Pitágoras. Pues venga, le cuento la historia de Pitágoras. Pitágoras tenía amante. Venga, le cuento la historia. Y los pibes ahí. Y después les ponía videojuegos, casi como, el que resuelva más rápido el problema se gana una pizza. O sea, hacía un juego, pero esto no era... Era un tipo avanzado y de eso hay mucho en la vida. Le preguntamos a los televidentes, ¿cuáles son las personas que usted entrañablemente recuerda de la educación? Aquel que le contaba historias, no el que más sabía. El que contaba historias. Y que es un periodista, es un contador de historias sobre la realidad. Pero no estamos contando historias. Entonces perdimos nuestro lugar. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y todo dato tiene una historia. Toda noticia tiene una historia. Ahora, en la era de la inteligencia artificial, los profesores, en este caso de la Facultad de Humanidad y de la Carrera de Comunicación, cuando se paran frente a los alumnos, ¿le tienen que dar contenidos o los tienen que motivar? Ahora, yo voy a decir una cosa que acabas de decir, una cosa, que en Ecuador una rectora me dijo que ella buscaba profesores orgánicos. Y le dije, perdón, no entiendo. No entiendo. Dijo, primero, que los entretenga y segundo, que enseñe. Yo decía, primer valor, entretención. O sea, nos somos unos payasos que paramos al frente. No, yo creo que lo que toca hacer es lo que siempre pasó en la vida. Yo me acuerdo, si me preguntan en la Facultad de Comunicación que yo estoy en Colombia, ¿de cuántos profesores me acuerdo? Me acuerdo de uno o dos. No era muy malo, la educación no era tan mala, pero me acuerdo de cuántos contenidos me acuerdo, me acuerdo que terminé odiando a Habermas, eso me acuerdo, pero, ¿de qué tanto me acuerdo? Pero me acuerdo de dos o tres que hicieron algo que yo esté hoy aquí y que ha sido útil para la sociedad en lo que yo he hecho. O sea, siempre hay un profesor, yo creo que uno tiene que enseñar los contenidos que tiene que enseñar, pero tiene que en un punto dado, pin, provocar que alguien diga, oiga, esto me parece, yo quiero hacer un poco como eso. Esto me gusta. Y ahí lo que digo, los profesores en todos los campos somos generadores de esperanza, por eso nos pagan. Ahí está, ahí me gustó mucho. A nosotros nos pagan por generar esperanza. Podemos estar frustrados, fracasados. Pues yo odié, y estoy hablando hace años que yo tomé clases en el año 80 del siglo pasado, que los profesores, uno le decía, profe, yo quiero hacer un video con cámaras. No, eso ya lo intentamos y fracasamos, entonces no lo hagan. Déjeme hacerlo. Capaz que a mí me va bien. O sea, déjeme hacer, yo le diría, hágale. Yo le digo a los estudiantes, quiero hacer un noticiero con la cámara, con el teléfono, hágale a ver cómo queda, intentémoslo. Porque es la única forma de eso, pero la educación, por ejemplo, en el caso del periodismo, nosotros evaluamos bien al que hace algo que se parece a lo que ya se hizo. Claro, y no sirve. Entonces hay que hacer algo que se parezca a lo que no se ha hecho y que fracasemos, porque es la educación, fracasemos un poquito y tenga argumentos. es parte del aprendizaje. Yo le digo, si usted me entrega un documental, chico, y el documental es una porquería, pero usted me sabe decir por qué es una porquería, le pongo buena nota, porque es que es consciente, pero si me presenta una porquería y dice que es lo máximo y que es una maravilla, ahí está todo mal. Y si segundo dice, es que es culpa de mi papá que no me prestó la cámara, es culpa de que me... Ay, no, 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 aquí, aquí no, no, está mal. Usted tiene que ser capaz de decir, me quedó mal porque me equivoqué en la toma, me equivoqué en el sonido, me equivoqué en esto, yo hubiera habido a estructurar así, se hubiera puesto la historia. Ah, perfecto. Claro. Omar, muchísimas gracias por haber venido. Realmente un placer esta charla. Gracias, Andrés, ojalá a los televidentes algo que les haga sentido. Lo único que sí tenemos que hacer es que cada uno, lo que tú arrancaste diciendo, tiene la soberanía sobre la gran revolución de estos aparatos no es esto, es que cada televidente y cada ciudadano tiene el derecho de su entretenimiento que quiere. Cuando dice que es culpa de los medios o los periodistas del presidente, es culpa suya. Usted programa su entretenimiento en hora, temática, canales y cosas. Es su responsabilidad. Gracias, Omar. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Omar Rincón fue una charla extraordinaria hoy. que tengan un hermoso fin de semana. Dios mediante, nos juntamos el lunes y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! La nueva temporada primavera-verano de la colección Damas Vivila Bajo el Sol en Balbi Jujuy. Descubrí toda la vida.